El fruto se llama la cumbia, la cumbia del chaparro real, de lo nuevecito Es solo mami, con chico, con vince ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y esto va para ti, chaparro ¿Y cómo bailarino? ¡Vállate el trocalor! ¡Pura cumbia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acero! ¡Vámonos! 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 Míralo, Johnny, lo que te gusta Lo que te encanta, compadre Puro cabeceo, puro cabeceo Puro cabeceo, puro cabeceo ¡Upa! Míralo, hasta chiquito, hasta chiquito Ahí, ahí, ahí Y hasta parece que ando allá por los arrieros, compadre C'est bon Roma, 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 Roma